Música Entonces hoy es primero de septiembre del 2015 ¿Qué esperas lograr hoy? Soy muy depresiva Entonces depresión Mucha angustia Mucha angustia Y yo creo que la causa principal por la que yo estoy aquí es por... Es como una... Mi esposo Mi esposo... Asumo pues que la mayoría, la mayor parte de mis conflictos actuales vienen de causa de... ¿Mis conflictos? O sea, es un apego que es... que no es normal Es una causa de mi esposo No es normal De mi esposo Y... ¿Por apego? Es que apenas voy en apego ¿Por apego de él o tuyo? O sea, mío El apego mío que no es normal Sí, no lo veo normal ¿Usted quiere estar más desapegada de él? Total ¿Cómo que total? O sea, se quiere separar Pues es que emocionalmente hay separación Espera, cuénteme eso Espera un momentico Emocionalmente hay separación ¿Cómo se llama tu esposo? Álvaro Ángel ¿Cómo se llama tu esposo? ¿Cómo se llama tu esposo? Este me ha sido infiel muchas veces Me ha sido infiel muchas veces Entonces, desde que yo me di cuenta de la primera infidelidad, pues... Caí en una depresión muy fuerte Fuerte Que eso me hizo salir de trabajar Porque no fui capaz de trabajar ¿Tienes hijos? Sí ¿Cuántos? Dos Tengo dos hijos con... Dos hijos con Ángel Son mellizos con Pablo y Ana María Son mellizos Muy amantes Juan Pablo y Ana María Bueno, ya después de eso yo con esa infidelidad Yo cambié mucho O sea, ya no... A ver, lo que pasa es que yo he trabajado mucho Pero es que yo he estado como comprándole el amor a él O sea, para yo tenerlo satisfecho Para yo tenerlo feliz Yo trabajaba, pero... Pues... Me tocaba como... Que responder casi que por el 85% en el hogar Y él no Él se limitaba muy poquito Entonces yo para tenerlo contento, satisfecho Yo... Yo... Venga, yo pago el arriendo Yo pago los servicios Yo entro la comida, yo me encargo de los mellizos Para tener un hombre ahí contento Como comprándole el amor Y él, entonces, él le quedaba todo su dinero Y se iba parando de su familia Sus fiestas, sus parrandas, sus amigos Por eso digo, no es normal Ahora estoy viendo, no es normal ¿Cómo fue tu papá en casa? Mi papá es un hombre divino Mi papá fue muy responsable Mucho Y él solo sostuvo el hogar Solito, solito Entonces yo no puedo decirle que yo tengo una imagen Que mi mamá fue la que aportó No, mi papá fue el que todo lo... Todo fue el de la responsabilidad Entonces a este álvaro Se le fue la vida en eso Y la gente mía decía Elisabeth, pero es que está sobrando mal Estás dejándole... Te estás dejándote con toda la responsabilidad Por tenerlo ahí contento Yo no... Él es bueno, él es bien Ya los días me doy cuenta Ya como los... Cuántos años de casado Seis años Me doy cuenta que Empecé a salir con una niña Porque le encontré un mensaje Fue horrible Yo trabajaba en el Palotobolo Fui capaz de trabajar más Me salí El hospital que te dije Del Rico de Medellín Divino Lo más hermoso de ese hospital Súper hospital, súper hospital Es una cosa hermosa Desde que usted entra Hasta que sale Desde el portero Hasta la de la sede El factor humano lo tienen en cuenta Es que ese es el fundamento de ellos Entonces yo me salí de trabajar Porque no aguanté esa... Eso fue horrible Yo me puse de cama Fumé, fumé Cogí el vicio Yo había dejado de fumar Y a raíz de esos problemas Me dio que cogí esa adicción Horrible No he podido También luego ¿Dejado de fumar? No, volví, cogí el vicio otra vez ¿Pero eso lo quiere dejar? Claro Es que esas son otras de las razones Por las que vengo Dejar de fumar Vea El fumar está como algo agradable En tu cerebro ¿Cómo lo sacamos? Con idea contraria Asquerosa, repugnante, desagradable ¿A usted qué le produce asco? Ay, malos olores Malos olores ¿Qué más le da asco? Ay, que me da asco Alguien me dijo una cucaracha estripada Una rata podrida con gusano Ay, sí Todo el rata con gusano El olor del huevo dañado Me... Me... Gas, eso me... Huevo podrido Sí Eso Listo Ahora le voy a relacionar El cigarrillo con huevo podrido Ay, por favor Doctor, por favor ¿A qué de ese vicio? Sí, porque no he podido He estado en terapias ¿Se va a poner? Pues he estado en terapias Miren, a raíz de este problema Con este, mi esposo He estado en conferencias Psiquiatras, psicólogos He estado en conferencias Miren, ¿y qué quiere hacer con ángel? ¿Qué hacemos con él? Es de las poquitas que puede ser Que duerme con un ángel Pero ahí hay un problema De autoestima profundo Que hay que ver ¿Dónde la perdió? ¿Dónde la dejó? Entonces Ah, pero es que ¿Cómo no voy a tener bajoestima Si es un hombre que yo iba con un hombre Y... Y andando conmigo miraba a otras Y paraba a moto y todo Y yo, por favor Y yo tenía que llegar Y yo llegaba a mi casa Muchacha Estoy muy fea Estoy muy desperpada Estoy muy vieja ¿O qué? Pues No, estás bien No, no Es que mire Y por encima Y uno mirando muchachas Una vez le marcó el celular Y Ay, mamacita Está haciéndole por api Y uno con la moto Y yo ahí No Y él ya había otra vez A saludarle A decir Después de que El doctor se había ido Porque es que El problema es este también Él se fue de la casa Porque yo me puse Me fui Y la psicóloga Y la psicóloga me dijo Tienes que salir Porque estoy muy encerrada Yo me encierro Cierro, cierro No salgo No salgo, no salgo Para nada Entonces Tienes que salir Estás muy joven Eres muy bonita Y me fui A recibir clases de tango Y me voy cerrando Esos ojos Y me voy Ese es baile de putas De rameras ¡Guau! Entonces Allá me conocí Con un señor que dio El shopping Es prispis Yo también Y yo Ay, no tan rico Que muy rico Como hace falta Que a uno le dediquen Los vallenaticos No Hace mucha falta Sara Parté Ay, como Y entonces empezaron Mis problemas Porque No pasó Mayor cosa Porque no pasó Pero Yo decía Ay, tan rico Como es de rico No estar como así Como Bueno Pero eso me generó Una culpa Eso me hizo Un daño Porque se fue de la casa Por eso Y se fue de la casa Pero la semana Ya tenía otra Ah, entonces No la tenía la semana Usted es el plato fuerte Y el otro es el postre Simplemente Sencillo Y la otra No me la saco de aquí Es la cuñada Es la cuñada De un hermano Entonces Es la cuñada De un hermano Entonces el vínculo Es fuerte Cuando él volvió A la casa Siguió con ella El escondido Y desde ahí Vengo unas depresiones Una cosa Esta señora Es aquí Aquí Yo la miro por el Face Y yo ahí No tan gorda Y a todo el mundo Le dice Esta Es muy diapa Hay una mujer mayor que él Y yo Muchachas Estoy La No Yo necesito Ayuda Entonces Siendo una terapia La cara Por la oriental Y me dijeron Ay pero vea Usted necesita Un tratamiento fuerte Es que yo no he fácil Y yo Necesito Díganme Díganme Aquí estoy doctora La autoestima La perdiste antes De conocer a Ángel Tuvo que haber sido Es que primero Yo soy abandonada De la mamá Era en un spa facial gratis Ah no Me encantó Doctor Yo soy Jacqueline Pero usted Es Elizabeth No importa que haya Ah si Yo voy Haciéndome Mis tratamientos de piel Ay ya en el spa facial Ay que he hecho Gracias Muy amable Entonces Así está Entonces ¿Por qué el problema? Mira doctor Yo le estoy hablando A usted como Casado Si usted es una persona Casada Simplemente piensa En esta imagen Vaya a esta escena Si esto es un hombre Casado Y pasó algo así Que se involucró O sea por lo que Por la razón que haya sido Está bien Pero vuelve a su casa Yo le dije a él Lo primero que usted Debe hacer es Yo no sé si es Controlar Si es Quiero ayuda Pero lo primero Que usted debe hacer Como Por cuestión de conciencia Porque a mí me afecta Porque a mí me duele Es Dejar de visitar Inclusive su hermano Porque esa señora Se mantiene allá La raíz de esa relación Es allá en la casa De ese hermano Allá es donde Se vende Hacen fiestas Se reúnen Ah no, no, no Elizabeth Qué pena Pero por encima de él Y yo voy allá Yo Ah en serio Sí Y se va Aparte de que tiene Una parejita de amigos Que estuvo como Con él en el tiempo En que estuvimos separados Dos años Quisieron manejar Como lo vieron solo Entonces tenían acceso A qué A decirle Álvaro Vámonos a pasear Y sí Lo tenían disponible Cuando él regresó A la casa Pensaron que era así Pero como yo siempre Fui tan débil Y que él se iba Yo nunca decía nada Cuando llegó a la casa Yo dije No, 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 no A ver Yo soy la esposa Yo tengo una posición aquí Yo la tengo Yo ya Yo ya voy a tomar mi lugar No me parece Que te deberías ir a pasear Porque aquí tenemos dos hijos Y tenemos Hay un hogar Y yo monté un negocio Y compraste moto Con la De mi negocio Sí Porque eso ha pasado Esta semana Yo me puse Me fui para Estaba de mi casa Porque no salgo Doctor Estoy encerradísima Muy encerrada No, vea Ya me acordé Tan delicada De mi situación Que mire A él le dice Vámonos a pasear A la costa Y se va Tranquilo Pero él me dice Elisa ¿Quieres ir a los Termales de Manizales Para que te relajes? Mira que te encanta Estar bonita El lado de eso Lo que producen los termales El azufre El azufre Eso es buenísimo Para la piel Eso rejuvenece Y yo Ay que he dicho Pero yo Doctor Yo digo No es porque él es aquí Y yo como voy sin él No puedo Y soy allá pensando en él Se voy para una finca No, no, no Yo tengo que estar allá Para que él me vea Que estoy allá O sea Como una incapacidad No Una dependencia impresionante Y él sale y se va Y ya Y yo no Mira, estás grave ¿Quién ha muerto Que te había afectado? Mi papá Así es Tu papá ¿Quién más? No Y perdí mi memoria Doctor Me encantaba Para mí También se murió la memoria Me encantaba Somos tres entonces Sí, en serio Me encanta Pero es que mide lo mío A ver que te explique Quién es nuestro maestro Estamos tomando un curso Yo leo De perdida de memoria A mí me encanta Dar conferencias No sé Yo soy feliz Dando conferencias Tener ese poder De persuadir Y yo leo Me preparo Y Nula ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con mi capacidad ¿Qué pasó con mi memoria? ¿Qué pasó con mi intelecto? ¿Sí? Es como si yo tuviera algo aquí Que no me deja ir Más allá No me deja Y siento atrás una cosa Que como que no me deja No me deja Como un peso Para conducir Tengo una moto Compré una moto Pues doctor créame La maneja otras personas Yo no Intenté manejarla Porque yo tuve otra Compré una moto Y mi esposo la vendió Y no me entregó la plata La primera Yo le di una plata Para Le dije mire Monté un negocio De helados en mi casa Los fabrico Y los vendo Al por mayor ¿Qué? Helados Helados Son ricas Deliciosas Muy ricas No lo creemos Porque Tengo Una capacidad Impresionante O sea Dios me ha bendecido Independiente Cual sea el concepto Que ustedes tengan De Dios El mío es Dios O sea Me ha bendecido Yo Tengo un negocio Y soy próspera Entonces Le di a guardar Una plata Yo guárdenme en su cuenta Guárdenme en su cuenta Porque yo quiero recoger Para la cota inicial De la casa No Se apareció con una moto Y yo Ay tan lindo No es que es lisa Es para el negocio Y yo Bueno Aparte de que Me reparten los helados Yo tengo que pagarle ¿Quién no me paga? Pues No porque yo con eso Pago servicios En la alimentación Estoy pendiente De mis mellizos Mi niño A raíz de que Me vio Como Despistada De este mundo Cogió las drogas Entonces yo A mí me ha sido Me ha dado mucha dificultad Perdonarle a mi hijo Eso Porque Me la pasé Desde que tenía Como 15 años Y me ha dicho ¿Cuándo puedes Le han dicho Ni que le oprezca No Eso no es amigo Y me le metía Le decía Mira De la otra Ya está Por la menorista Mira donde terminan Las personas con droga Aquí hay gente Que es profesional Es gente adinerada Y viene la droga Le escogió la ventaja Cogió droga Y está Entonces yo no le he podido Perdonar a él eso Y yo sé que de pronto Él tenga algo contra mía También Entonces es una culpa Que yo digo Todo esto es mi culpa Pero porque mi culpa Todo es mi culpa Tengo muchos problemas Esto Si voy a salir Con una sesión De acá Yo creo que sí Ahora tiramos Todos por la ventana Ay gracias Como les va a quedar Agradecido Les va a quedar Más agradecido Entonces mire Ahí está Tengo mucho miedo De conducir ¿Qué hacemos con Ángel? ¿Por dónde lo tiramos? Yo tengo mucho miedo De conducir doctor Me muero Yo voy en la moto Así sea de parrillera Véjense por acá Vean No hablen cuando estén conmigo Porque Cuidado Miren ese padre O sea Y tengo una moto Que yo puedo disponer De ella para irme Quiero salir yo sola Aunque sea un domingo Pues es No me da mucho miedo Manejarlo No he sido capaz Yo quiero sacar a Álvaro De mi corazón ¿Lo quiere? Sí Yo quiero que Álvaro Salga de mi corazón Porque es que O sea Él no ¿Le ayuda? Claro que sí doctor Yo quiero sacarle De mi corazón No está muy de acuerdo El Álvaro Pero Te dijo que lo sacáramos Ahora lo sacamos Sí Quiero sacarlo de mi corazón Sí Porque es que no es normal Lo que yo estoy sintiendo O que otra opción hay Son dos opciones Que lo saque O que no lo saque No yo quiero sacarlo Porque si es que Esa es una de las raíces De mis depresiones De que yo esté encerrada Muriéndome No Bueno Entonces quiero sacar algo De mi corazón O sea De llegar Y que nada De lo que haga Me afecte Porque anoche Es un hombre Sin llegar a las once En la noche Yo soy la ventana Y yo Ay no va a llegar Ay Ay porque a esta hora ¿Con quién estará? No O sea No O sea No 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 O sea Esa no es la razón Por la que yo No quiero vivir así Esto Lo quitamos enseguida Usted dijo que lo quitáramos Lo vamos a quitar Sí Lo quiero sacar de mi vida Bueno ¿Qué más quiere sacar de su vida? ¿Qué más quiere cambiar? Quiero cambiar Yo quiero Emocionalmente Rabia Resentimiento Sí Claro Porque yo quedé Yo quedé afectada Con todo eso Ahora lo sacamos Listo Tristeza Dolor Angustia Tristeza Amargura Amargura Soy muy amargada Lo sacamos también Claro Claro Doctor La Bueno A mí me dicen Que soy imperativa Que soy muy acelerada ¿Lo querías dar? Quiero ser Pues sí Porque soy muy acelerada Pues así Antes de estar bien Pero yo quería Y yo decía Pero la gente ¿Pero la gente me percibe eso? ¿O qué? Porque Y ahora estás bailando el tango Y eso es bueno Cuando uno baila el tango Y entonces Y yo era de sentada Esperando a que me hiciera Mi masaje en mi cabello Y la muchacha Pero tranquila Y yo Pero tranquila Porque me dices Que me quede tranquila Es que estás como acelerada Y yo ¿Les parece que estoy acelerada? Entonces no me vieron Hace dos años Bueno Y Doctor Las amistades no me duran Soy muy buena Para contactar amistades Públicas Inclusive Y no No soy capaz De sostener mis amistades Las amistades No me duran Y me ignoran Ya Ya se hacen amigos míos Y ya no me No Ya Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ya luego No le gustan las paletas No Y para eso Si me llaman Ay no Ay Mándanos paletitas Y yo claro que sí Con mucho gusto Y me considero querida ¿Y tú no ves que son buenas Las paletas? Son ricas Son ricas Yo digo Pero yo Pero yo soy amable Soy No sé por qué Soy cariñosa Soy afectiva No sé por qué No me Y así es la novia Que el médico me recomendó Que me consiga Ahí está Soy hasta Soy una de lo cariñosa El médico me dijo Consigas una novia Que sea Bien casera Bien hacendosa Y orgullosa Y que haga paletas Y que haga paletas Y que las venda Porque tenga los suyas Las paletas en casa las compro Sí son ricas Sí son ricas Y viera como vendo Mucho Pues me tocó conseguir trabajadora ¿Usted es casera? Sí Le digo doctor Que yo estoy encerrada ¿Cerra? 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 Sí Muy juiciosa Muy juiciosa Es orgullosa Eso es lo que yo necesito Es lo que yo reconozco Es orgullosa Sí Que casera Que tenga varias casas Hacendosa Una que otra hacienda Y orgullosa Que no me trabajara a mí O sea que usted La idea Yo no Yo no tengo esas virtudes Yo le pregunté Y usted me dijo que sí Que lo he grabado en el video ¿Es casera? Me dijo sí Es hacendosa Me dijo también ¿Es orgullosa? Me dijo sí O sea que cumple el requisito Pero ¿Cuándo le paso Mi currículo en vital? Doctor Hacendosa De ser calmada Tranquila De hogar Casera Horrible No, no, bueno Entonces vamos a comenzar Roja Bueno yo le quiero hacer Una pregunta Para ver si pronto Mi hermano puede venir Porque me parece muy delicado Lo que le está pasando Mi papá murió en Vicente Muy lindo mi papá Sí Después de que mi papá murió Lo enterramos Estamos el 31 de diciembre Y a mi hermano Que es el único hermano Entre seis mujeres Empezó a tener una serie De eventos espirituales Que es Lo empezaban a jalar de las patas Se le Bueno yo también he sentido Eso que Nada más esta semana Tuve esa Eso Se me pusieron acá Y no me dejaban respirar Y no me dejaban Yo puedo gritar Que se siente el muerto Me dejan Yo no puedo gritar Soy con la persona Y yo tratando de moverla Y gritarla Y no Eso me ha pasado Eso es un muerto No Es una forma de decirlo Así dice En México se dice así En México se dice Que se siente el muerto No se sienta Ah ya Bueno y a él le pasó eso Lo arrastraban Por toda la casa Doctor Por toda la casa Mi papá quedó con una moto Y nosotros decidimos Regalarse la moto Entonces hay el muerto Que se quede con esa moto Pues una vez se iba a subir a esa moto En sueños Así ya en su sueño normal Y sintió que lo cogían de acá Y no lo dejaban subir a esa moto Entonces yo digo Será ¿Qué será lo que pasa ahí? Algo Yo les he dicho Esto es espiritual Esto no es normal Eso paró Pero ¿sabe? Le quedó Un reumatismo En las manos Que ya no puede trabajar Se le hinchan No aguanta el dolor Llora del dolor Y aparte de eso Él es el que me lleva Meniceladitos también No puede Manejar moto Y llora de la tristeza Porque Y está Desmejorado Está ¿Tiene una hipnosis ¿Le puede ayudar? Sí Consigo una hipnosis con usted Pero es que está muy lejos No Con Daniel Duarte Cuidado con este muchacho No alcanza Porque él se nos va el 5 Ay Pero con Daniel Duarte Con Disney Pulgarín Con Disney ¿Con Disney? Ese es más asunto de Disney ¿Con Disney? Sí Pues con mi secretaria Puedes conseguir la cita Con Disney Listo Yo quisiera traerlo Que te dé una cita con Disney Porque yo quiero Que él mire Que algo está pasando ahí Vamos a comenzar Entonces con usted ¿Qué estás pensando? No tengo como Nada muy claro No tengo nada claro Vamos a mirar Vamos a mirar Todas las personas Tenemos momentos tristes O tú no las has tenido Muchos Entonces voy a contar una tres Y me dices uno de esos momentos tristes Uno Un momento triste Dos Tres Cuando mi esposo Se fue de la casa Mira Hace muchos años En la época De las hadas madrinas Y los gnomos Había la leyenda De que una bruja Había hechizado Un príncipe azul Porque en el tiempo Todos los príncipes Eran azules Y hoy los chinos Los hacen rojos Verdes Amarillos Pero era azul El hechizado Y un día La princesa Salió por el bosque Pensando En romper el hechizo Porque la leyenda Decía Que el príncipe Había sido hechizado En un sapo Y quien lo besara Lo haría volver A la realidad Ella se fue con el cochero Para el bosque A buscar pantanos Donde hubiera sapos Hizo detener el coche Se bajó Buscó un sapo Lo besó El animalito Salió saltando Todo asustado Y ella se subió al carruaje Y le dijo al cochero Era un sapo Vámonos Y así después de besar Como diez sapos Al besar el último Salieron luces De todos los colores Luces mágicas Una neblina De fantasía Y en medio De todo ese escenario Mágico Apareció un hermoso Príncipe azul Y el cuento Terminaba diciendo El príncipe Y la princesa Se casaron Comieron perdices Y fueron felices Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Yo pregunto Tu esposo En ese momento En que se fue Era un sapo O un príncipe azul Era un sapo Entonces déjalo ir ¿Para qué lo retienes? ¿O a usted le gustan los sapos? No No le crean A gustar los sapos Entonces déjelo ir Y ahora ¿Qué vamos a colocar En ese espacio Que acaba de quedar libre Donde estaba el sapo? Algo bonito Claro Yo quiero colocar Mucha dulzura Entonces coloca Pues mucha dulzura No, esto se llenó De abejas Con toda razón Entonces son abejitas Mansas Las abejitas Son muy lindas Sí Y las abejitas Polinizan Las plantas Llevan el polen De las flores Nos dan la miel Nos dan la cera Entonces también Coloca muchas abejitas Sí Y ahora con esa dulzura Y esas abejitas En tu corazón Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te haya acercado Te haya sentido mal La muerte de mi papá Ubícate allí Dime ¿Qué está sucediendo? No Es que eso Por mucha tristeza ¿Tú piensas Que él se murió? Sí Te vas a llevar Una sorpresa No se murió Lo que murió Fue el cuerpo Que él tenía Porque él tenía cuerpo Pero él no era cuerpo Él es espíritu Él simplemente Trascendía Otra dimensión Y ahora te podrás Comunicar con él Espiritualmente Psíquicamente Intuitivamente Telepáticamente Lógico A través de tu mente Porque ese es el método De comunicación Mental La respuesta Es lo primero Que llegue a tu mente Saluda a tu papá Y pregúntale ¿Cómo está? Mi papá Mi papacito ¿Dónde está? No sé Cansado Está cansado Pregúntale ¿Por qué? Porque no Pocillo Está andando Pregúntale ¿Quién lo tiene retenido? ¿Quién no lo ha dejado Llegar a la luz? A ti Cargas Cargas Dice cargas Las cargas No lo han dejado llegar Cargas Pregúntale Que si él quiere Perdonar Hoy A alguien A mi mamá Bien Entonces ayuda a tu papá A perdonar a tu mamá Para que él pueda liberar Esas cargas Y seguir su camino Hacia la luz Busca paz Ayúdalo tú Él te quiere mucho Y tú también lo quieres saber Dile que se desprenda De tu mamá Que la perdone Que tú estás pendiente De ella Que siga su camino Él tiene mucha rabia Y con esa rabia No lo dejan entrar a la luz A la luz hay que llegar limpio Explícale eso a tu papá Y con esa rabia ¿Qué te digo? Tiene mucho dolor contenido Dile que lo libere Porque si no lo hace No le permiten todavía Entrar a la luz Quedó algo por hacer Dice Pregúntale qué Que si tú lo puedes ayudar Gracias por ver quería vivir más dile que en la luz continúa su vida que la vida no ha terminado que ese cuerpo era solo un cascarón un estuche muéstrale que él es como esa mariposa que un día fue gusano se encerró en un capullo y un día el gusano murió pero nació la mariposa él quería ver las hijas muy contentas muy bien entonces ahí si estamos de acuerdo Jaime y yo él te quiere ver contenta entonces yo quiero hablar con Jaime él quería ver las hijas muy contentas perfecto Jaime entonces te voy a hacer una pregunta ¿qué le aconsejas en este momento a tu hija con respecto a Ángel? es que Elizabeth esta muchachita siempre, siempre es la de la responsabilidad no, ella tiene que aprender ¿y cómo tiene que aprender a los golpes? no, ella tiene que tener más fuerza es que tan guapita esta muchachita no, es que de mis hijas la que yo más admiré fue esta muchachita guapa era para que tuviera tanto estamos de acuerdo pero no y linda todas mis hijas muy lindas ¿entonces qué va a hacer con tu hija Elizabeth? no, ella tiene que tener como berraquera yo no sé ¿y quién le padres a la berraquera a usted? ¿quién más? ¿entonces lo hacemos? sí, claro entonces comience por sacarle a su hija de ese corazón esa tristeza que ella tenía esa depresión que eso no le ayuda para nada y una vez que limpiemos eso la llenamos de alegría y luego la llenamos de autoestima sí, porque esta muchachita merece muchas cosas lindas mis hijas todas tan lindas también levantaditas para que estén en esas no entonces hágale pues comience por retirar de ese corazón de su hija la depresión las tristezas la angustia hagámosle lo que llaman un spa espiritual un spa del alma porque su hija sí ella se hace spa en el cuerpo y ella dice que se baña todos los días y va y se arregle el cabello y que le hagan masaje ¡ah, muy valiosa! eso no le gusta que le digan señora ¿no le gusta que le digan señora? no le gusta que le digan señora díganle muchacha o como hacen los costeños que dicen seño y como ellos dicen seño no se comprometen seño, ¿qué le traigo? seño, ¿para dónde va? sí esta muchachita no le digan señora no, no, no entonces muchacha muchacha entonces, ¿qué vamos a ver con esta muchacha? ya te dije ella va que la arreglen que la organizen que le hagan masajes que le espacen yo no sé qué ¿y el alma qué? ay, la tiene enferma no, no, ayúdeme está sanada muy amargaíta se deja afectar por todo no, no, por boba es que para la boba ya no han inventado pomada todavía eso no existe se deja afectar por todo no no, hágale pues lléme la de berraquera que a partir de hoy sea la mujer más guapa sí hágale pues ay, yo como que le estoy ayudando ¿como qué? no le estoy quítale ese como qué le estoy ayudando sí, yo le estoy mostrando es que si ella mira para adelante oh, esta niña tiene unas virtudes pero terca más cerca que una mula todo lo que le dije muchachita muchachita pensaba oye, más cerca que una mula mexicana yo creo que yo creo que más cerca ella que la mula muy terca ¿y a quién salió? ay, yo creo que a mí yo creo que esta muchachita salió a mí a mí me decían una cosa y no, era era lo que yo dijera esta muchachita es así ah, bueno le estoy pidiendo que me ayude a buen árbol me aleje sí, ella tiene que sacar eso porque si a mí no me fue bien con las cosas eso le va a impedir a ella muchas cosas en la vida conseguir que tiene más habilidad esta muchachita una vez la vi hablar en una conferencia yo dije ay, esta es mi hija esta es mi muchacha esta es mi muchacha ay, no y yo qué pecado qué pesar de mi muchacha le dije, Elizabeth no te hagas algo no vas a hacer el ridículo y era como me vacío sí ¿qué te dijo? que déjame prosperar que déjame salir adelante vos por qué me estás metiendo miedo entonces me tuve que cacallada y qué la gente la felicitaba y todo yo no sé si esta muchacha a dónde sacó eso a mí no me lo sacó a la mamá no, que ha que ha calla que esa señora que on no, 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 no oiga y para hacer negocios esta peladita cómo le parecía que chiquito yo llevaba bananos para la casa y los vendía vendía los bananos ¿dónde están los bananos? Elizabeth los vendió nos partió y los vendió hombre y mi muchacha me daba a la mitad no, no, no entonces ella tiene que hacer tan terca así que es muy terca usted es el único que le puede quitar esa terquedad pero ¿cómo le digo? ah, usted es el papá usted tiene que saber cómo le entra le dije tanto no, no, no le dije mucho que pensara que todo estaba en la mente no, tenía que quedar callada porque no se puede meter mucho en las cosas pero a mí se me daba piedra cuando esta muchachita llegaba donde ella ¿cómo te parece, papá? que mira preste álvaro la plata en los servicios mira, papá me está poniendo plata prestada hombre y eso que yo a veces iba por caerle por plata y me salía con esa entonces ¿qué ha sido? lo que había callado y se devuelta otra vez pero es que era ella como la que le podía sacar a uno pero bueno y siendo tan inteligente ¿por qué anda ahora enredada como en esa cosa tan rara? ¿cuál cosa rara? ah, pues que no lo quiere que sí lo quiere que tiene un ángel en la casa que no lo tiene que a veces le porta como un demonio entonces ah, no es muchacho muy querido porque esa persona es muy querida pero es que no es que o sea pero no es como para ella es que es muy infiel es un hombre hermano es un hombre o sea que está reconociendo que tú también era infiel sí yo fui muy infiel pues yo tuve muchas mujeres oiga tampoco es para que venga aquí a chicanear no, en serio oiga el día que me partí me fui de aquí deje 2 oiga ¿y usted cómo hizo que en ese tiempo no existía el Viagra? no, es que yo no no existía el Viagra hermano no no porque yo sufría del corazón yo no podía tomar esas cosas y no sufría del corazón para el otro que le dieron no, para el otro no para más contento que no no, no, no no, no qué problema con las mujeres hermano sí porque tú bebé le voy a contar todas las visejas lo saben es que éstas se metieron mucho en mi vida ya no me dejaron tener facilidad de tener mujeres había que esconderse las hermanas porque mujer que se me acercaba mujer que me echaban no me dejaban tener una vieja al último me tocó decirles de malas pero es mi vida y así tuvieron que aceptar y la última vez tres días antes de yo irme de acá ¿cómo le parece? tuvieron una pelea con rubia ah y eso me alborotó a mí las emociones y vea y mire pues dónde estoy ¿qué edad tenías? ah ¿qué edad tenías? 76 años hermano 76 hermano y usted pensando en esas cosas claro oiga es que yo pasaba yo pasaba claro que a una de ellas no la quería y ahora encima me llevaba comida y las muchachas me decían papá esa si te conviene que muy querida esa otra no mira que tan fea mira papá que es muy viva yo me fui por la viva porque me gustaban coger esas mujeres vivas para aplacarlas ¿eh? o sea que las hijas te acargo de ti a van a lo último hermano porque no me dejaban la primera que tuve en serio eso sí qué problemas hasta se agarraron en la calle claro que a ella me tuvo que cascar ¿eh? me cascó y hasta ahí se me salió se me salió pero yo sí tuve mucha mujer para que ah pero es que uno solo ¿cómo que solo? y la yo entiendo que tu esposa todavía vive entonces ¿cómo así que solo? ah no es que ella me dejó hace como 30 años se fue ¿eh? entonces yo quedé solo me dediqué a criar mis hijas sí solo ajá cuando llegué a los 50 años me conseguí esa primera negra ¿y? ¿cómo le parece? ¿y cómo te fue con esa? muy mal pero no ves pues que estas hijas mías no no me la dejaron pelechar no me fui a vivir con ella ¿qué problema? ¿y? eso se llamaban insultas de todo pasó de todo pasó bueno ahora sí aterricemos otra vez en tu hija necesitamos dejar a esta muchacha hoy como nueva hágale hacele puesto ayúdale hombre usted que tiene experiencia no, no yo necesito que esta muchacha salga encerrada no abrenle las ventanas no, no, no ni a las fiestas no, 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 no muy aburridora muy aburridora no, alegrese de corazón a su hija ponga la bailaria de corazón yéndolo de salsa sí, porque es que es tan jovencita que está pues eh bueno, ¿cómo la hemos ayudado? usted oiga a este usted que es su hija usted que la conoce usted que está en la luz pues casi a punto de llegar a la luz porque usted tiene que perdonar ay, es que perdonar a esa señora ay, me hice medio lida hombre, hermano hasta que no perdone no le permiten entrar a la luz así pues que ponga de las pilas bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿para perdonarla o qué? recordar las palabras de Jesús cuando estando en la cruz dijo padre perdona a todos esos zumbambicos porque no saben lo que hacen ah, bueno perdonémosla pues perdonemos perdonemos a a esa mujer a Consuelo perdonémosle perdonemos a Consuelo perdonada a ver Consuelo a los afligidos Consuelo a los amargados os perdonamos hoy ahora sí ¿qué vamos a colocar en ese espacio de tu alma que quedó libre? coloquemos misericordia coloquemos pues esa misericordia mucha misericordia por los demás pues coloca mucha misericordia por los demás ¿qué más vas a colocar? ternura coloquemos mucha ternura mucha ternura ¿qué más? bondad yo quiero tener mucha bondad tenga mucha bondad bueno ahora sí su hija déjenmela como nueva como para estrenar llénmela de autoestima de seguridad de confianza de positivismo y quítela esa porquería de cigarrillo yo lo dejé pues parece que lo dejó para ella por lo menos eso fue lo que entendió porque ella lo acogió usted lo dejó pero ella lo agarró sí entonces quítela eso a ella también sí ay yo le dije mucho que tenía que dejar de fumar y a todas pero es que no es papá hermano ay no las veían esa ansiedad hay que pesar mis muchachas son pero ella sabe que tiene que dejar de fumar bueno yo me encargo de eso ahorita mira usted que me puede ayudar con su hija la depresión ya quedó lista fuera hay como un taquito ahí entonces miramos que es el taquito y lo retiramos sí hágale pues mire que es el taquito yo no encuentro nada ella podría aprovechar yo no sé si por donde ella vive pero donde yo vivo los domingos pasa alguien en una moto con un megáfono gritando arreglo la depresión arreglo la depresión ella pudiera aprovechar para que le quite el taquito le cambian el pitorro le cambian el empaque y la depresión queda como nueva hacemos eso sí le cambiamos el pitorro a tu hija el empaque todo sí entonces cámbiale todo eso para que esa depresión ya fuera sí que se vaya todo eso listo entregueme eso yo lo retiro colócale mi imán espiritual que es como un gran imán de depresión sí dice cuándo ya depresión vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que te doy libre coloca algo bien bonito bien hermoso o una muñeca o aprendiendo a montar en bicicleta o conociendo el mar conociendo el mar pues coloque pues conociendo el mar sí sí ya ahora busca y mucha alegría coloquemos mucha alegría mucha alegría mucha bastante alegría a ver Jaime qué más le colocamos a tu hija ay yo quiero que sí berraquera es mucha berraquera mucha energía mucha energía mucha energía ay yo quisiera como que ella tuviera como esa capacidad que ella tiene para hacer para involucrarse con las personas pues ella lo tiene qué más le vamos a poner como fortalecele eso a ella hermano entonces fortalezca el hermano a esa ya pues y que sea más tranquila más calmada porque es que es una bomba bueno eso sí acelerada imagínese un carro usted lo maneja acelerado todo el tiempo primero gastando la gasolina y segundo acaba con ese motor rapidito una bomba sí bueno aquí tenemos esa bomba sí 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 que sea más tranquila claro pues más tranquila coloquele tranquila la tranquilidad en nivel 5 si hay necesidad de bajarla la bajamos más si hay necesidad de bajarla la subimos en nivel 5 queda muy bien entonces póngale tranquilidad en nivel 5 sí listo ¿cómo quedó? muy bien súper espectacular sí ahora mira a ver qué más le quieres cambiar hoy a tu hija muy ofuscaíta ofuscaíta ay eso sí se ve una muchacha cómo es una muchacha bonita eso se ve muy feo eso se ve como un mosco en un vaso de leche sí ella es muy ofuscaíta imagínese imaginemos dos pantallas en la de la izquierda coloquemos una mujer ofuscaíta mirada ecolico expresión de pirata del caribe mal genio mal carácter y en la pantalla de la derecha coloquemos a elizabeth sonriente optimista positiva paciente tolerante ay que súper imagínate súper entonces qué hacemos no claro hágale pues hermano como la derecha no es que esa es la que yo quiero pues ándele pues órale si esa es la que yo quiero que está esperando para poner a su hija así ya de una hágale pues ahí le dejo pues ahí le dejo pues la tareita no como que tareita eso ya es suyo usted ya me la tiene que dejar lista usted me tiene que decir Aurelia ya quedó lista la tareita ah pues entonces yo le digo a ella y ella no hacía caso no es que eso es visía caso es diciendo usted no es papá imponga su autoridad a ella como le gustaba cuando yo la regañaba le gustaba sí esa es la única no pero sabes pero sabes por qué no no sé te voy a decir por qué una bobada porque le encantaba como yo pronunciaba el nombre de ella ¿y cómo? Elizabeth y entonces ella decía papá regáñeme regáñeme más de lo vanidosita que es entonces regáñela pues para que le hagamos ese cambio de look Elizabeth cambia mija cambia déjale pues ese cambio de look que quede como nueva váyase más tranquila mija paciente 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 yo le repito mucho para que entienda es que hay que repetirle para que entienda me vas a acordar del director de una clínica que le decía al administrador aquí necesitamos pacientes 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 ve ¿sabes qué? me estoy riendo pues qué bueno que te está riendo porque la risa es un remedio infalible me estoy riendo allá debe estar Robin William haciendo reír a todos esos niños porque él se disfrazaba de payaso como médico y hacía reír a los niños en el hospital para que sanaran más rápido no aquí hay mucha gente entonces contagiemos esa risa también a tuya listo listo la risa es lo más contagioso que han encontrado sí es que estoy riendo ah bueno eso me gusta ay Dios ay no 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 sigamos pues hombre ay estoy como más descansadito más bueno listo hermano hágale pues listo hermano pues hágale pues ándele pues ándele no es que ya yo estoy cansado en serio sí yo estoy muy cansado ve lo que pasa es que a mí me dicen vamos Jaime y me sacan a andar por ahí aj yo ya no quiero y yo a ella se lo mostré en un sueño se lo mostré pero yo ya me quiero ir hermano es que ya que ya ya no ya ya hice lo mío yo no quería pero me tocó hágale pues hermano despídase de su hija pero déjenmela como nueva que ese es el regalo de despedida ve pero me pongo sentimental ay eso qué problema tiene no nos dotaron a nosotros en los ojos de lagrimales y no lloró Jesús y no lloran los guaduales en Colombia y no hizo este español Rafael una canción a las lloronas pero es que me da como pesar y me deja la sombra cuál deja ella está muy bien acompañada tu nieto pero y todavía mi hijo tu hija está bien ah bueno bueno qué consejo le das a tu hija para tu nieto ay que le tenga mucha paciencia ese muchacho que espere que espere que él sale de ahí que lo deje tocar fondo pero que tenga sea elérgica también que no le vaya de la debilidad esos pelados no le pueden ver la debilidad porque así siguen pero sin dejar de estar ahí ok tiene que estar ahí como un bastón que no camina por nadie pero está ahí para cuando lo necesiten ayudar a caminar eso que lo deje tocar fondo eso pero que esté ahí ella pero que esté ahí ella tiene que estar ahí ok qué más consejo le das antes de irte no que para adelante ay que me perdone hermano por una cosa cuando llega a montar ese negocio un negocio que montó ay yo le decía Elizabeth no te metas con más clientes y ella me decía pero déjame prosperar papá déjame prosperar y llamaba a la gente hermano y dice necesito tantas cremas y me decía papá llámame unas cremas que eso está muy lejos muchachita que no te metas y ella me decía pero déjame prosperar hombre esta muchachita y se metió y se metió vieras como le compra entonces yo le quiero pedir perdón a ella porque de pronto no creía en ella ah bueno ella te está escuchando que yo te perdono papá tranquilo claro claro yo sé que le daba miedo me dice que de que me fuera a ir mal de que me viera después siempre la capacidad de responder pero si respondí y respondió ya la respondió que me felicita que bueno me felicita mucho gracias papá te amo mucho despídete de él para que siga su camino tranquilo te amo te amo te amo mucho gracias por todo gracias por todo por todo muchas gracias muchas muchas gracias muchas gracias te amo te amo te amo muchas gracias por todo me perdona si si algo le voy a pedir lo voy a pedir de mí si papá te amo chao chao papá sin grito chao chao te amo gracias papá ay se fue mi papá ah que bueno ahora si llena con mucha luz todo ese espacio que lo ocupaba mucha alegría mucha motivación si si ya y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado si es de que yo era la novia de mi esposo es de que eran los novios ¿qué pasó? que que me dio una depresión muy fuerte cuando alguna vez me echó y me dijo que tenía un hijo en la casa que tenía un hijo como otra persona y yo no sabía pero que iba a terminar conmigo entonces me dio mucha depresión muy fuerte ¿y eran novios? si ¿y si valdría la pena esa depresión? ahora ahora veo que no es que yo no sé qué me pasa ah vamos a mirar yo no sé qué es lo que me pasa no vamos a mirarlo juntos hay dos maneras de ver la una se llama subjetiva y la otra objetiva te voy a poner un ejemplo con las dos coloqué una caja de cartón acá en el salón y a cuatro personas les dije ¿cuánto creen que pesa esa caja? el primero se acercó la levantó la solivió y dijo Aurelio pesa seis kilos el segundo se acercó la tomó y hizo lo mismo y Aurelio no pasa de cuatro kilos el tercero se acercó y hizo lo mismo la alzó dijo Aurelio pesa cuatro kilos y medio el cuarto se acercó levantó la caja la colocó sobre una báscula que teníamos ahí cerca y dijo Aurelio pesa cinco kilos trescientos cincuenta gramos tenemos entonces tres visiones subjetivas y tenemos una objetiva la subjetiva como es lo que al otro le parece puede cambiar de persona a persona la objetiva lo que muestra la báscula es único lo pueden poner en varias básculas y marca lo mismo entonces hasta ahora has estado mirando a Ángel subjetivamente lo que a ti te parece o que es un sapo o que es un príncipe azul o que es un rey o que es hasta ahora vamos a mirarlo objetivamente y tú sacas conclusiones quiero que te imagines frente a él en ese momento en el que están de novios y ahora quiero que comiences a mirarlo con visión de rayos X como la que usa Superman comienza a mirarlo aplica potencia más sube la potencia visual otro poquito más ahí ok suficiente ahí ese esqueleto que estás viendo míralo es el de Ángel un esqueleto de Ángel ¿cuándo te ibas a imaginar que ibas a conocer un esqueleto de Ángel? no te había pasado por la mente nunca míralo igual a los esqueletos que tiran los cementerios al patio para que los estudiantes de medicina tomen huesos para sus prácticas que el del cementerio está más amarillo pero es porque está al sol y al agua pero míralo igualito ahora míralo el cráneo las cuencas de los ojos ahora míralo los hoyitos donde estaba la nariz ahora míralo la mandíbula las muelas sigue bajando esas son las vértebras baja más esas son las costillas baja otro poquito esa tripa larga que estás viendo ahí enredada es el intestino delgado y está lleno de agua más porque hace poco almorzó y tú te imaginas toda esa revoltura toda esa con agua con papas con carne agua más si él lanza eso al suelo se dice que Ángel vómitó y es un vómito de Ángel pero es vómito o sea que lo que él tiene ahí en los intestinos es vómito ahora baja un poquito más baja ese es el colon o intestino grueso tiene dos pulgadas de diámetro dos metros de largo pero no entres te lo advierto que no eso adentro huele asqueroso terrible y esa masa no la vaya a tocar que eso es caca cuidado no por ahí tampoco te vayas eso se llama el recto y ese edificio es el ano y huele a cementerio no sal de ahí sal de ahí ahora sube esa bolsa que estás viendo con ese líquido amarillento ese líquido no es aceite de oliva importado de Italia son orines de Ángel que son de Ángel sí pero son orines ahora sigue subiendo cuidado con esas mangueritas rojas que son los vasos capilares las venas y las arterias no vaya a romper ninguno porque nos encartamos se produce un derrame ahora sigue subiendo mire ese par de esponjas que se mueven son los pulmones y agradece que no tiene gripa porque si no ya nos hubiera tirado toda esa goma en la cara gas ahora sigue subiendo esa es la garganta sube un poquito más esa es la cavidad bucal no vayas a respirar porque a veces hay mal aliento no respires ahora sigue subiendo esa es la cavidad nasal cuidado con esa gomita son gomitas no, no, no vaya a vomitar aquí ahora yo te pregunto justifica que te pongas depresiva y triste por un esqueleto 15 centímetros cúbicos de orina media libra de caca 2 gramos de mocos 4 litros de sangre entonces retiremos a tristeza una vez y también hay otra cosa debe saber que hay mucha gente que anda caminando por su vida vistiendo una máscara una pantalla que esconde su verdadera identidad atrás y es la identidad de una caricatura chistosa ridícula pequeñita que no sabe expresarse por lo que sí tiene que llevar la pantalla la máscara porque atrás tiene inseguridades temores miedos temblorosa inútil necesita probar con muchas mujeres porque ni él se cree en su sexualidad eso quiere decir que es maricón y muchas otras cosas pero tú ahora vas a tener un poder ahora yo voy a tocar tu frente y voy a abrir tu tercer ojo el tercer ojo es el ojo que no hay las cosas que los ojos físicos no ven y al tocar yo tu tercer ojo se caerá la máscara de ese señor y verás su verdadera identidad una caricatura chistosa atrás ridícula pequeñita vamos a ver qué caricatura sale adelante ahí se le cae la máscara dime qué caricatura hay como un animalito andale como un animalito claro una carita y un animalito como un sapito parece como como si como cachetón como con orejitas y ojos así sartones entonces usted rica ¿ya le rites a eso dominar tu vida? no no pero que no es eso retiremos todos los sentimientos negativos ¿me dices cuándo? sí ya vámonos sentimientos negativos vámonos vámonos fuera ahora que vamos a colocar en ese espacio que quedó libre mucho gozo mucho gozo el tango mucha sabiduría mucha sabiduría inteligencia inteligencia no 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 inteligencia ya tiene donde coloquemos más dejamos otras personas inteligencia ah bueno rítmica sí quiero ser una persona rítmica en eso sí podemos colocar mucha rítmica y mucha capacidad de persuasión no usted ya tiene donde yo coloque más entonces que le voy a las otras personas entonces coloque más ternura eso sí más ternura quiero colocar mucha ternura mucha ternura mucha ternura porque hay mucha gente que necesita mucha ternura ahí sí estamos de acuerdo con lo que mucha ternura y mucha paciencia eso sí paciencia es la ciencia de la paz paciencia mucha paciencia ahí está por todo lo que lo tiene no eso quedó espectacular súper quedó eso sí ahora con eso tan lindo en tu alma en tu corazón en tu mente busca profunda a ver qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida angustia la retiramos sí mucha angustia ahora retirémosla angustias angustias que se van bellas angustias viajeras angustias que se van angustias que se fueron ya se fueron ya se fueron sí que colocamos ahora en el espacio que quedó a usted me cayó bien a usted le siento buena vibración buena energía le va a ser un regalo lo más lindo que usted se puede imaginar ah bueno pero es que cosa más hermosa no encuentra sí es una foto que me tomaron a mí en la playa en pantaloneta parezco Tarzán no no y qué oiga usted me bajó la autoestima al piso me la puso en el suelo todo un galán que me estaba creyendo yo y usted hace esas caras y dice como que no pero qué hago yo ¿qué hago yo? admirar a ese galán que estaba en esa foto en esa playa en pantaloneta ah bueno sí claro yo lo admiro sí ah pero yo quiero una foto mía entonces coloquemos para mí en una foto suya más bien sí y ya vi que no le gustó la del galán yo quiero una foto mía en la playa oiga y eso que le iba a regalar una en la que estoy bailando ballet y tengo las zapatillas de punta ah no ah bueno déme la pues yo me la llevo con mi casa pues no la voy a tirar a la basura no para reír un ratito ah eso sí para reír sí entonces yo la regalo para que se ría cada que tenga ganas de reír porque la risa es contagiosa sí muy contagiosa entonces mírala a ver si te da risa la que estoy bailando ballet sí da mucha risa no bueno ya fue bueno ya yo la regalo usted la utiliza para reírse cada que quiera eso sí ahora busca profunda a ver qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida la incomprensión a veces no comprendo a las personas ay no se comprenden ni ellas mismas tanto es que el filósofo dijo solo sé que nada sé pero es que como no las comprendo las critico y el francés dijo no compran pa yo no quiero criticar a nadie bueno eso sí porque eso de una criticona se ve muy feo sí yo quiero yo como una incomprensión me hacen criticar yo no quiero criticar nada las criticonas terminan hablando por detrás cierto que sí sí que feo no y no es feo huele muy maluco feísimo eso imagina una hablando por detrás como huele eso ay no es muy desagradable y no se le entiende casi nada no es muy desagradable no es muy desagradable sí eso sí es un habla rítmico miren retiremos eso sí retiquemos lo criticona ¿qué más retiramos? estamos pasando muy bueno ay yo no sé qué más hay tantas cosas por quita a ver qué quita ay a ver ¿sabes qué? sí a veces me da mucha pereza ¿la retiramos? sí a Teresa la pereza porque yo quiero ser una persona muy activa y me para el gimnasio hágale pues y me anda con mi perrito que lo quiero mucho hágale pues retiremos a Teresa la pereza sí dice cuando y que yo sea una activa hágale pues ya vámonos Teresa la pereza vámonos que se vaya fuera fuera ahora que me va a colocarle espacio que sea libre actividad actividad una persona activa activa pero equilibrada equilibrada ya super busca profunda a ver qué más quieres cambiar o retirar yo no sé un peso que siento atrás y no sé por qué pero vamos a ver qué es ese peso yo voy a contar de una a cinco y tu mente profunda tu mente inconsciente nos da la respuesta qué es ese peso uno dos tres cuatro cinco dos tres 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 Entonces quiero que hagas una visualización interior de tu espalda. Tú puedes percibir espiritualmente porque tú eres energía y eres espíritu. Encuentra qué estaba causando el peso. No sé. No encuentro. En esa zona, ¿eso está espiritualmente blanco o está oscuro? ¿Cómo se siente? Muy negro. Exacto, es lo que yo quería saber. No es oscuro. Voy a tomar esa energía oscura. La voy a llevar a tu mente. Permítele que se exprese. Quiero saber quién es. Uno. Estoy tomando esa energía oscura. La estoy subiendo a tu mente. La estoy subiendo. Ya. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Elizabeth? ¿Cuánto llevas con ella? Tiempecito. Llevas tiempecito. ¿Para qué estás con ella? ¿Para qué estás con ella? No, a mí como que me mandaron. Entonces muy bobo me parece. Que siendo un espíritu que puede estar disfrutando de la luz. Vea, pégese aquí como si fuera un parche. Y usted corre a pegarse. Mejor dicho, hermano, se perdona por haber sido tan tonto. No es el primer espíritu tonto ni va a ser el último. Usted va a estar por ahí como en la mitad. Se perdona. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Por bobo. ¿Cómo es que siendo un espíritu? Le dicen, quédese aquí pegado a esta espalda y produciendo peso. Y usted corre como bobito y se pega ahí como una... ¿Como una qué? Es que a mí me dijeron que estuviera ahí y no la dejara pasar. Ah, ¿y usted corría a hacer caso? Y yo no sé para dejarla pasar. ¿Para dónde? Yo estoy haciendo lo que me dijeron. Ah, sí, muy bobo. ¿Y cuánto le pagaban por eso? Ah, yo no sé. Nada. A mí me dijeron vaya para allá y no la dejé pasar. Entonces, si yo le digo vaya para la luz, ¿usted se va? Porque usted como que le hace caso a Raimundo y todo el mundo. Mejor dicho, a usted le gusta jugar. Y jugamos. ¿Tiramos la moneda al aire a ver quién gana? Ah, yo no sé. Ah, tampoco sabe. Entonces tomo yo la decisión por usted. Ah, pues usted quiere, hermano. No, hermano. Usted sí tiene esa autoestima, pero en el piso. Pues sí, me da igual. Usted no se valora, pero es nada. No, pues a mí me da igual. No, yo le voy a dar por lo menos la oportunidad de que... ...de que pierda o gane en el juego. Lanzamos la moneda al aire. Si cae cara, gana usted. Y si cae cruz, pierdo yo. Ah, haga lo que quiera. No, hermano. Usted sí tome de alguna decisión alguna vez en la vida. Ah, si me dijo, hermano, no deje pasar esa pelada. Ah, yo estoy aceptiendo. Y a mí me va a pesar. Me va a pesar. Claro. Pero, perjudicando a una pelada que ni siquiera conoce. Sí, yo no conozco a esa pelada, pero me va mucho a pesar. Porque yo la veo que llora, y llora, y llora, y llora. A mí me da lo mismo. Oiga. Y esa pelada no me contó eso a mí, ya que ella lloraba mucho. La pelada llora mucho. ¿Y por qué, hermano? Ay, yo no sé. Esa pelada le da unas angustias muy berracas. Eso llora por todo. ¿Qué por qué el hijo? ¿Qué por qué la hija? ¿Qué por qué el marido? No, 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 no. Y ahí la tengo chillando. Eso es para que chille. Me mandaron para que chillara. ¿Y sabe que usted se aguanta de noche toda esa chillamenta? Ay, porque llora como está bonito la abuela. ¿Llora bonita? Sí. Así es una demostración como si llora. No, es que... No da cuenta. No da cuenta que se da cuenta. Ella no puede ser que yo estoy ahí. ¿Qué cuenta? Ella no puede ser que yo estoy ahí. Ay, ¿ya qué se va a dar cuenta? Porque ella, vean, Jesucristo para ella es lo mejor. Y le pide... No le hablen de nadie, sino de Cristo. Sí. Y ella le pide, le canta. ¿Qué le canta, qué le canta? Y ella le dice, eres grande, señor, soberano, eres sublime, mi hermosura. No, ella le dice unas cosas muy lindas a Jesús. Uf, hasta a mí me da escalofrío cuando esta mujer le hace a Jesús. Oiga, ¿por qué le cuento? Ah. Esta mujer tiene un poder para convencer a la gente. Pues yo no la dejo. Porque le mandaron a que no la dejara. Ay, hermano. ¿Y cómo es que llora? La demostración. No, ella llora. Pues ahora estaba calma. A ver, pues a mi hermano, la demostración. Ella dice que, señor, por favor, ayúdame. Y así se la pasa. Sí. Señor, por favor, ayúdame. Y llora, llora. Entonces el señor es que no lo escucha, porque después de tanto llorar, ya era hora de que lo hubiera escuchado. Sí, la escucha. La escucha. Es que esta mujer quiere mucho a Jesús. Sí, pero ese escucho, escucha a esa cucha y como que no le hace caso a la cucha, entonces. No, ella dice que es parte de un proceso, pero no. No, yo lácteo, ya no puedo decir que yo estoy aquí. Oye, ¿y tú te quedas atrás también cuando digiere pesado? Ay, yo me siento pesado. ¿La tu espera está respirando todo lo que queda de su digestión? ¿Ahí atrás? Yo no sé, pero aquí estoy. Mi hermano, la deje pasar. Lo deje pasar. Hermano, le hago una proposición. Vaya a la luz que le corresponde. Y luego regresa. No se queda allá, porque si se queda allá, le traigo las patas. Y usted me dice, viéndolo bien, hermano, ya lo analicé consensudamente, miré la luz, me voy para allá. No. Es que, ¿sabes qué? Yo con esa muchacha me río mucho. Porque es que se ríen. ¿Y sabes qué? Todos los que van alrededor se ríen. Ah, eso sí, yo me doy cuenta ahorita. Porque se ríe con muchas ganas. Entonces, yo, ¿qué pasó acá? Yo no me quiero. ¿Pero usted es inteligente o es tonto? Es que la gente piense lo que quiera. Ahora, pues, me da igual. Eso estoy viendo que le da igual. Me ama, al menos, alguna vez en su vida quiere tomar una decisión. Quiere ir a la luz y luego regresa. Y así ya tenemos más argumentos para hablar. ¿Y para qué va a volver? ¿Por qué? Porque usted me tiene que prometer que vuelve, si no, no le voy a oír. Porque necesitamos hablar. ¿Pero qué? ¿Me vuelvo otra vez para atrás? Sí, vuelve para atrás, para atrás. Va la luz, mira cómo es eso allá y regresa aquí. Y allá hay, allá hay ríe mucho. No, yo no sé. Por eso le estoy diciendo, suba y luego baja. Pero no se quede. Es que está pelando, es que yo estoy como una mañosa. Es que se ríe, no, una risa. O sea, usted no se imagina a las once mil vírgenes riéndose todas a la vez. Y allá hay once mil vírgenes. Ah, sí. Sí. Y cuando se ríen en coro, eso es espectacular. Eso retumba por todo ese cielo. Entonces, hermano, ¿quiere probar? Sí. ¿Qué hacemos, hombre? No, pues, hombre, ¿y qué lleva a perder? Si le estoy diciendo que tiene que volver a regresar, que tiene que retornar, ¿qué pierde? Ah, a ver, ¿qué pierdo? La costumbre, ¿cómo estar ahí? Hay mucha costumbre mientras vas un minuto allá arriba y bajas. Es que no le permito más de un minuto. De pronto se me emociona y ahí se queda. ¿Y qué le voy a decir a la gente que me mandó? Por ahora no voy a decir nada. Es que como que, gente, ¿y quién lo mandó? Otro espíritu igual a usted. ¿Usted fue a la mujer? Ah, y me dijeron, sí. Vea, esa muchacha, me dijeron, me la señalaron. Ajá. Esa muchacha tiene que estar ahí, detrás de ella, no la vaya a dejar pasar. Este bobo creyó ese cuento. No, suba la luz y viene y me cuenta cómo es eso allá arriba. Suba, pues. Yo espero aquí. ¿Y me voy ya? Sí, ya, hágale, pues. Yo le espero. ¿Y qué? ¿Y para dónde voy qué? ¿Y qué llegó a decir allá? Es que allá no le van a preguntar porque ya todos lo saben. Suba, pues. ¿Y yo voy a llegar allá y así, así? Y a ver qué pasa. Una llegada sorpresa, hágale, pues. Yo le espero. Ahora me cuenta. A ver, me voy. ¿Y a quién saludo allá? ¿Qué? A ver, pero allá te reciben todos tus seres queridos que se fueron primero que tú. ¿Y qué? Y están esperando este momento. Como la llegada del hermano pródigo. Hágale, pues. Bueno, me voy a ir un ratico, pues. Háganle, pues, un ratico a la luz. ¿Y si yo no me amaño, vuelvo? Claro. No, es que tiene que volver. Así se amaña y tiene que volver. Bueno, hágale, pues. Yo voy a ir, pues, a hacer lo que usted me dice. Bueno, hágale, pues. Suba. A ver. A ver, pues, ya me voy a ir. Bueno, yo le espero aquí, suba. Venga. Venga, venga. ¿Y qué más haciera esta pelada? Ahora vas a ver. Primero vaya a la luz. Y después usted y yo miramos qué hacemos con esta pelada. Ah, qué pesar esta pelada, hermano. No, esta pelada hoy está llena de amor, llena de alegría, de felicidad. ¿Usted por qué no lo escucha ahorita riéndose, burlándose de mí? De una foto que le di bailando ballet. Se estaba riendo mucho. Ah, eso me gozó. Por todo se ríe. Hágale, pues. Hermano, suba, pues, a la luz. A ver, pues, ya vengo, pues. ¿Cuánto me demoro? ¿Cuánto tiempo me da? Máximo un minuto. Y en un minuto yo sí llego. Ah, espera, ah. Suba, suba a la luz. A ver, pues, yo voy a subir a la luz. Y vengo y le cuento qué hombre, pero dígame qué le cuento. Lo que va a encontrar allá, ¿cómo le va a decir yo qué me va a decir? Ah, bueno, hágale, pues. Ya vuelvo. Bueno. Dos, aceptamos. Dos, tres. Cambia agua. Uno, cuatro, cuatro. Oí. ¿Ya llegaste? Sí. ¿Cómo te fue? Ve, grabé. Saludando a la gente así, ve. Ah, súper bacano. Mira, ve, 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 ve. Entonces, qué bacán. Se va a llamar a la luz. Ve, hombre. ¿Ustedes qué están haciendo por aquí? No. Me mandaron, me mandaron un ratico. Me quedo. Es que tengo una misión allá abajo, como más abajito. Yo no sé. ¿Le gustó? Me están diciendo que me quede. ¿Y a usted le gusta? Es que hay ambiente chévere. No, hay un ambiente chévere, fenomenal. Entonces, ¿se quiere estar ahí una vez? Ve, y porque hay como calorcito. Pues que es que hay mucho calor humano. Sí. Mucho calor espiritual. Yo siento como si fuera como tibiecito. No, eso es súper espectacular. ¿Ya te han dicho eso? Sí, sí, sí. Aquí hay mucha luz. Sí. Entonces, hágale, pues. Entonces... Entonces, ¿qué me voy? Pero despídase, Elizabeth. No se va a ir así maleducadamente tan poco. Ay, no, qué pesa. No, maleducadamente no, hágale, pues. Despídase de ella. No, qué pesa. Allá me van a hacer reír, ¿cierto? Sí, ahora se va a reír parejo. Y yo le voy a cambiar la batería a esto mientras usted se despide de Elizabeth. ¿Y qué le digo a ella? ¿Qué? Que lo perdone por todo el tiempo que la molestó. Que es que me dijeron que no la dejara aquí. No, ya, olvídese de eso. Perdone a los que lo mandaron a usted también a eso. Elizabeth, despídete de este hermano espiritual que ya se va para la luz. Ya va a continuar su camino. Sí. Quiero que se vaya. Listo. Entonces despídete de él. Gracias. Pues no sé por qué, pero adiós. Me dice que adiós. Listo. Entonces despídete. Me dice que adiós. Listo. Maravilloso. Despídete tú también. Bueno, hasta luego. Y ahora sí llena con mucha luz todo el espacio que este hermanito espiritual ocupaba en tu espalda. Mucha luz. Y vuelve a percibir espiritualmente todo tu cuerpo y dime si está todo blanco o hay algo oscuro en él. Amén. Gracias. Y ahora sí. Gracias. Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Percibelo, el cuerpo energético es de los pies hasta la cabeza y dime si espiritualmente está todo blanco Mire, por aquí es como una cosa como más como que no Te vamos a retirar ese como que no Permítele que se exprese, que se manifieste Hermano, ya te puedes expresar tú también ¿Qué quieres decir antes de continuar tu camino hacia la luz? ¿Cómo estás? ¿ sal원 dal plan Cármez de agua? ¿Qué direc Federo? ¡Mira取res! ¿Me necesitas que superar tu cambio? ¿Qué direc Federo? Bueno, se está acabando el tiempo. ¿Te quiere expresar? ¿Quieres que te ayudemos a trascender a la luz? Voy a contar de una tres. Si al llegar a tres no te manifiestes, doy por entendido que si quieres seguir allí. Uno. Dos. Tres. Ya tú elegirás el momento en que quieras continuar tu camino hacia la luz. Entonces me despido de eso. Estoy como atascado. ¿Y quieres seguir ya hacia la luz? Si quieres, yo lo ayudo a desatascar. Sí. Entonces Elizabeth desatáscala y envuélvele una nube de luz. Y llena con mucha luz todo el espacio que este hermano ocupaba aquí. Ya. Entonces ahora sí, Elizabeth, para celebrar todo ese cambio de actitud, esa energía positiva que ya te llena, te envuelve, ubícate en una playa y disfruta allí ese paisaje tropical. Disfruta la brisa, disfruta el sonido de las olas. Y ahora que estás allí en esa playa respirando ese aire puro, te hago una pregunta. ¿Respirarías el humo que está saliendo por la chimenea de una fábrica? No. No, ni loca que estuvieras. Pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles, miniatura, de bolsillo, pequeñitas. Igual que la chimenea grande, esta pequeñita, también tira humo por un extremo. Igual que la chimenea grande, en esta pequeñita hay que quemar una basura para poder producir el humo. Te voy a explicar qué es lo que quema. Picadura de hojas de tabaco. Y esas hojas las traen del campo. Unos hombres cultivan allí las plantas. Y cuando las hojas están grandes las cortan y van haciendo un arrume con ellas, esperando que llegue un camionero a llevárselas para la picadora. Pero usted sabe que mientras ese arrume se seca, se meten allí cucarachas, porque en el campo hay muchas cucarachas. Y hacen los nidos. La cucaracha queda en embarazo. Le sale un huevo largo cafecito por detrás y ella lo pega con un vómito pegajoso debajo de la hoja de tabaco. Y como hay muchas cucarachas, hay muchos huevos. Ratas, ratones, ¿dónde no hay? Igual, hacen los nidos entre las hojas del tabaco. La rata es femenina y tiene el periodo. ¿Y a dónde derrama toda esa sangre? En las hojas del tabaco, ¿dónde más? Nacen ratoncitos porque quedó en embarazo y le daban fiebres y diarrea. Algunos ratoncitos mueren por la mala alimentación, se pudren, le salen gusanos ratónicos. ¿Y dónde queda todo eso? En las hojas de tabaco. En cierto momento llega alguien en un camión a llevarse eso. Pero como lleva buen rato manejando, tiene una necesidad fisiológica premiante. Y usted entiende lo que le quiero decir. Corrió y se escondió atrás de la rume, se bajó los pantalones. Oiga, esa plasta salió hasta con silbido. Toda afectada, eso llena de moscas. ¿Y con qué se limpió? ¿De dónde va a sacar papel de tocador? Con una de tabaco. Y la tiró a la rume. Luego, con una pala, montó todo eso al camión y se lo llevó para la picadora. Allá picaron todo eso y hacen los cigarrillos. Yo tengo uno aquí y lo voy a encender para que recordemos a que huele esa porquería. Pues no se vaya a vomitar. ¿Cómo le parece a esa porquería? Terrible, ¿no? Aguántese que ya voy a soplar. Ya. Ya. Y ya voy a encender el ventilador para quitar esa porquería. Gas. Gas. Estaba aquí, me volviste a batir. Gas. Afortunadamente, tú tomaste una decisión muy inteligente. Terminó esa porquería. Ay, eso quedó impregnado a caminar. Muy inteligente tu decisión. Ya esa porquería terminó. Muy, muy inteligente. Ahora que esa porquería terminó, ahora que vas a disfrutar a partir de hoy tu salud, tu bienestar, tu dinero, prepárate que vamos a regresar para que disfrutes desde ya la segunda fase de tu vida que hoy comenzó. Una fase de amor, de alegría, de felicidad, de positivismo. Entonces, voy a contar de uno a cinco. Con cada número irás regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, inmensamente contenta, poderosamente alegre. Uno, comienza a regresar poco a poco. Está muy feliz. Dos, sigue regresando, te sientes liviana, ligera, flotando como una pluma. Tres, sigue regresando, te sientes llena de amor. Cuatro, la mujer más feliz del país. Más feliz que una lombriz. Preparada. Cinco, despierta. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo me voy? Muy bien. Ah, yo creo que muy bien. ¿Cómo te sientes? Sí, muy bien. Óigame, es que pusieron aquí una cosa de sábados, felices, ¿o qué? Feliz, 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 feliz. Estamos pasando muy rico, ¿cierto? Bueno, ahora que estamos pasando tan rico Que usted está más feliz que una lombriz Le hago la pregunta ¿Compartimos toda esta felicidad? ¿Permite compartirla? Pero se me ve la cara y todo Yo le tapo la cara Se la lleno de cuadritos Es necesario O sea, saca alguna... Sí, esa alegría es contagiosa ¿En serio? Ahora que usted estaba riendo le estaba contagiado yo también Sí, estábamos muertos de la vez Ay, pero le tapa mi cara Le tapo la cara ¿Todo? ¿Qué más le tapo? Ya ¿Y la voz? ¿Le puede tapar la voz? Hay una cosa muda, ¿para qué sirve? Bueno, pues, pero que les vea nada No, la cara Le tapo la cara, le lleno de cuadritos Claro está que si me hubiera dicho antes Yo con un marcador le hubiera pintado los cuadritos Ay, Dios mío, ayúdanos Ay, Dios mío, ayúdanos Ay, Dios mío, ayúdanos Ay, Dios mío Ese es mi estado natural Es el estado natural Sí Qué bueno Es el sueño Mira cómo estoy contento Sí Bueno, entonces despedimos esta grabación Buenos días Te tengo buenas noticias El próximo 16, 17 y 18 de febrero 2024 Será el curso presencial de hipnosis introspectiva en Bogotá Aparta desde ahora mismo tu cupo No te pierdas esta oportunidad De descubrir y desarrollar todo tu potencial con la hipnosis Tú también puedes ser un terapeuta como yo Recibirás en solo tres días lo que yo necesité 30 años para conseguir Buenos días Te tenemos noticias Ya hemos programado el curso de hipnosis introspectiva presencial En la Ciudad de México y en Las Vegas, Nevada Lo dictaremos el italiano Domenico Leone La mexicana Erika Ortiz y yo Ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez Siempre tenemos cosas nuevas para todos No te lo pierdas Inscríbete ahora mismo Consulta acá los datos de contacto No te lo pierdas No te lo pierdas